¡Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo! Bueno, vamos a hacer la gráfica de una fusión cuadrática. Ojo que los números van a ser realmente crueles, pero los vamos a poder hacer. Acá tenemos la función. En primer lugar, tomémonos el trabajo de hacer distributiva. 2x por 1 me da 2x. 2x por 1 medio x me va a dar 2 por 1 medio da 1. Así que hacemos x por x que da x cuadrado. En el otro miembro, x por 1 medio x me da 1 medio x al cuadrado y x por 1 me da x. Bueno, todo más la función. Bueno, pasemos todo esto al otro miembro restando. Así va apareciendo la función que tenemos que analizar. Pasa el 1 medio x cuadrado restando, pasa la x restando y nos queda la función. Bueno, con x cuadrado. 1 menos 1 medio. Chicos, 1 menos 1 medio es 1 medio. x cuadrado. Y luego 2x menos x me da menos 1x. Esta es la función que tenemos que analizar y graficar. Bueno, en primer lugar vamos a calcular los cerros o raíces. Los cerros o raíces son los valores de x donde se corta el eje horizontal de las x. Donde la función es 0. Y se calcula con la fórmula resolvente. Que dice, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c todo dividido 2 por a. Esa es la fórmula resolvente. Bueno, a vale 1 medio, b vale menos 1, c vale 0. Es importante que se valga 0 porque fíjate que 4 por a, bueno, 4 por 1 medio, pero por 0 da todo 0. O sea que todo esto me termina dando 0. Bueno, apliquemos la fórmula, nos quedaría así. A ver. Nos queda x igual, menos b, o sea, menos menos 1. Menos menos 1, menos con menos más, me da 1. Más menos raíz cuadrada. De menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Ya dijimos que todo esto da 0, por eso no lo pongo. Dividido 2 por a, que sería 2 por 1 medio, claro. 2 por 1 medio, ¿cuánto da? Da 1 porque 2 con 2 se cancela. Bueno, gente linda, vamos a cancelar la raíz con el cuadrado. Cuando cancelas raíz con el cuadrado te queda módulo, o sea, no da menos 1. Te queda módulo de menos 1 que es 1. O sea que esto nos queda 1 más menos 1 sobre 1. Bueno, acá tenemos dos soluciones posibles, chicos. Cuando hacemos 1 más 1 nos da 2. Dividido 1, 2. Primer valor posible, 2. Y cuando hacemos 1 menos 1 nos da 0, dividido 1, 0. Por ejemplo, ahí tenemos las dos raíces, los dos valores donde vamos a cortar el eje de las X. Los voy a anotar acá. Conjuntos de ceros, 0 y 2. Ahí es donde la función va a cortar el eje horizontal. Bueno, calculado esto, pasamos al eje de simetría. El eje de simetría es una línea vertical que parte la gráfica exactamente a la mitad. O sea que tiene que pasar en la mitad entre las dos raíces. Me tiene que dar 1. Bueno, esperemos que me dé 1. A ver, ¿cómo se calcula el eje de simetría? El eje de simetría, que parte toda la mitad. Por eso te digo que va a pasar entre la mitad, entre 0 y 2. O sea, tiene que dar 1. El eje de simetría se calcula como menos B dividido 2 por A. A ver cómo se dirá. Menos B. B vale menos 1. Menos menos 1 me da 1. Dividido 2 por A, que es 2 por 1 medio. Acá 2 con 2 se cancela y cuánto da lo que te había dicho que daba. 1. O sea que vamos a meterlo por aquí. El eje de simetría, que parte todo a la mitad, está en 1. Es una línea vertical el eje de simetría. En 1. Bueno. Ahora vamos a hacer la ordenada del eje de simetría. Porque ¿sabes quién es el eje de simetría en línea vertical? Ahí está el vértice. Entonces vamos a calcularle la ordenada. Ahora, para eso vamos a hacer la función cuando X vale 1. O sea que voy a reemplazar todas las X por 1. ¿Ves? Me va a quedar 1 medio por 1 al cuadrado menos 1. Bueno. 1 medio por 1 al cuadrado es 1 medio. Restado 1. 1 medio. Menos 1 ¿cuánto te da? Te da 1 medio, ¿no? 1 medio. Perdón. Menos 1 medio. 1 medio menos 1. 1 medio sería 0,5. Le restas 1 te da menos 0,5. Bueno, menos 1 medio. Entonces el valor de IB es menos 1 medio. Y yo ya sé que el vértice tiene estas coordenadas. 1 sobre el eje de las X menos 1 medio sobre el eje de las Y. El último punto de análisis es la ordenada del origen. La ordenada del origen la tenés cuando X vale 0. Y sabés que es donde la función corta el eje vertical. Bueno, cuando X vale 0, fíjate que 0 acá, 0 acá, la función da 0. O sea que la ordenada al origen punto donde la función corta el eje vertical de las Y está en Y igual a 0. Bueno. Con esto ya podemos animarnos a hacer la gráfica aproximada de la función. Al final los números no fueron tan crueles. Parecía que nos iban a dar crueles los números para nada. La verdad que son bastante amigables estos números. Bueno, a ver. Acá tenemos el eje X y el eje Y. Pongamos 1, 2, bueno 3, menos 1, menos 2. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Bueno. Marquemos. Primero marcamos las raíces. Una va en 0 y la otra va en 2. ¿Quedó claro? Primero las raíces. Segundo el eje de simetría. ¿Qué te dije que era? La línea vertical. ¿Dónde la vas a marcar? En 1. En 1 va la línea vertical que te va a partir la gráfica a la mitad. Sobre el eje de simetría va la ordenada del eje de simetría. Menos 0,5. O sea que de acá bajamos hasta menos 0,5 acá. ¿Ven? Y ahí quedó el vértice. ¿Ves? Ahí está el valor de IB. Ahí quedó el vértice. Y la ordenada del origen, donde cortas al eje Y, está acá. O sea que la gráfica, acá mismo está, ¿ves? Ahí mismo donde cortas acá el eje X, también cortas al eje Y porque la ordenada del origen es 0. Y ahí te quedó la gráfica aproximada de nuestra función cuadrática. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las sé llegar. Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger, el medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.